En la zona de mi pueblo, aislada, cercada por la administración infecta de todas las autonomías, las taifas abyectas, estamos en la alerta amarilla. La Sierra del Barracín, alerta amarilla por heladas. También el Pirineo Catarán, pero eso sinceramente me da igual. Mientras Gerona no se reforme, ¿qué quieren ustedes? Sí, sí, las cosas como son. Aquí ya, a quien Dios se la dé, San Pedro es la bendiga. Vamos a llegar hasta 7 bajo cero y este fin de semana empiezan las primeras nevadas. ¿Quién las verá? Nadie. Porque el lampante que depende de los comunistas y luego se hace el estrecho, nos lo impide. Y de Madrid tampoco nos dejan salir, no nos queda más que el coche, por lo menos para molestarnos, enfadarnos y tal. En fin, las temperaturas, bueno, las temperaturas van a bajar un día o dos y ahora están, bueno, relativamente bajas. En Madrid no tanto, en Madrid la máxima será de unos 14 grados. La máxima nacional sigue en Canarias, yo creo que en parte es por la inmigración ilegal, unos 28 grados ahora hoy en las palmas de Gran Canaria, que es donde tienen menudo regalito les han dejado entre este gobierno y los dos partidos del gobierno. Este gobierno y esta gobierna, el gobierno del PSOE y la gobierna de Podemos les están dejando un regalito a Canarias en forma de bomba explosiva, de guerra del polisario con Marruecos, que es que la gente no sabe en la que nos estamos metiendo. La mínima, naturalmente, en Teruel, 2 bajo cero, sensación térmica 2 bajo cero. ¿Crees que coger la raqueta como yo hará que juegues como yo? No hagas lo mismo que yo. Yo nunca hice lo mismo que otros. Tú eres único, protege lo que te hace diferente. Presentamos Santander One, un nuevo modelo de banca que se adapta a ti y a tu empresa para ayudarte a superar retos tan únicos como tú. Bien, vamos ya con los titulares del Santander, con Rosana Laviada y Daniel Muñoz. Lo que se ha vivido este fin de semana debería ser solo el comienzo de una rebelión generalizada de la sociedad civil, de la sociedad, de la nación, contra este gobierno infecto donde la cabeza la tiene la ETA, los pies los tiene Sánchez y la parte inguinal la pone Podemos. Quiero decir que aquí el que le echa lo que hay que echarle de vez en cuando es Pablo Iglesias tirar a ustedes. No tiene nada que perder. Hombre, sí, tiene que perder, tiene que perder el gobierno. Bueno, este fin de semana hemos asistido a un verdadero festival de intoxicaciones que es una cosa ya, o sea, el nivel de corrupción a que ha llegado la prensa española sobre todo los eudópodos informativos de los partidos en los medios es verdaderamente grotesco. Nos han querido convencer de que la obsesión, no ya el deseo, no la determinación, no, no, la obsesión de Pedro Sánchez es acabar con Podemos en el gobierno. Dice, vamos a ver, vamos a ver. O sea que socialistas y comunistas votaron el jueves, jueves para el viernes de hace, hace apenas tres días, en contra de condenar los genocidios comunistas. La prosa la puso el abogado de las FARC, de la guerrilla narcoterrorista FARC, que ha provocado más de 100.000 muertos en Colombia. Ese es Enrique Santiago. El fámulo, el mucamo, el mayoral, bueno, menoral, de la banda narcoterrorista colombiana FARC. 100.000 muertos. Pero el que votó con el siniestro Santiago fue el Partido Socialista Obrero Español. Cuatro siglas, cuatro mentiras. Ni partido, ni socialista, ni obrero, ni, desde luego, español. Pero como los medios, hay dos clases de, digamos, de mentirosos ahora. El mentiroso por ensoñación y el mentiroso por obligación, digamos, por profesión. El mentiroso de profesión, que es el que normalmente informa de las entretelas de los partidos, es decir, al que le informa el jefe de prensa de los partidos de lo que tiene que contar. Pues entonces nos quieren convencer de que ese voto a favor del genocidio comunista, motivo por el cual Podemos debe ser inmediatamente ilegalizado. Porque votó en contra de la resolución del Parlamento Europeo, que por una mayoría de seis a uno, mejor dicho, en realidad fue de doce a uno, porque en contra votaron cincuenta y a favor quinientos cincuenta. Hubo unas cincuenta abstenciones porque consideraban poco dura la condena del comunismo. ¿Por qué no lo condenan? Bueno, estas tontadas que hacen en el Parlamento los partidos para hacerse notar, bueno. Bueno, en fin, pero lo fundamental, el Parlamento Europeo dijo hay que condenar los totalitarismos nazi y comunista. Y además hay que prohibir la exaltación del totalitarismo nazi y comunista. Y falta un juicio de Nuremberg como el del nazismo para los crímenes del comunismo, que si a Hitler se le atribuye unos 20 millones de muertos, el comunismo lleva más de 100 millones de muertos. Se calcula que unos 120 millones de muertos en los ciento treinta y ciento tres años de asquerosa existencia. De criminal existencia, de asesina existencia, de genocida existencia. Bien, pues estos dos partidos que votan juntos para tapar las masacres comunistas en el mundo, incluida la de España, incluidas las de la guerra civil española, incluida la masacre de Paracuellos, siete mil asesinados que los llevaban a matar, atados por los pulgares, por parejas, a veces padre, hijo, abuelo, nieto, porque iban a misa. Fue un genocidio de católicos. Y aquí tenemos a la conferencia desepiscopal y antiespañola mirando a otro lado, permitiendo que saquen a Franco de la Fosa, el mayor defensor que ha tenido nunca el catolicismo en España. Pero ya, en fin, eso está tomado por el diablo, el mal es eterno, ya se sabe, y el anticristo está por venir. Este es el tráiler. Pero lo fundamental, mientras llega y no llega. O sea, en España, alguien cree que cuando uno es capaz de votar a favor de los genocidas comunistas, de decir que la masacre de Paracuellos no fue ninguna masacre. Es decir, que los niños de 14 años, ametrallados por la espalda junto a sus padres, esos, esos es que, bueno, que lo merecían, algo habrían hecho, ¿no? Esto es Carmen Calvo, la vicepresidenta del gobierno. El que dice que no se puede equiparar los genocidios, bueno, es que no hay genocidio comunista, los crímenes, dice, del nazismo y el comunismo, porque compararlo significa complicidad con Hitler, con Hitler. El aliado de Hitler, en la Segunda Guerra Mundial, no es Franco, que si no quiso entrar en la Segunda Guerra Mundial, y menos mal, porque es lo que le faltaba a España. No, no, el aliado de Hitler fue Stalin. Hasta el año 41, del 39 al 41, el aliado fundamental de Hitler, el que le permite conquistar tranquilamente todo el oeste de Europa y cercar Gran Bretaña y bombardear Londres, es Stalin. Luego, la estupidez occidental ha hecho que, como ya no tuvo, cuando ya Hitler lo ataca a él, la Operación Barbarroja, ya no tiene más remedio que entrar en guerra contra su aliado, con el que se había repartido ya Polonia. Entonces, ya los Estados Unidos le apoyan extraordinariamente, cuando se habla del esfuerzo soviético, bueno, el primer esfuerzo es que ponen los Estados Unidos para armar esa basura de ejército que había dejado Stalin, después de que, en el año 37, cuando las fallas de Valencia, aquí en la Guerra Civil Española, todos celebraron al padrecito Stalin, solo ese año se cargó a 700.000 personas, de las cuales más de 100.000 eran oficiales del Ejército Rojo. Así estaba el ejército cuando llegaron los alemanes, que entraron no como el cuchillo en la mantequilla, entraron como el soplete en la mantequilla. De eso ya luego se olvidaron. Como los americanos se pasan de buenos o de idiotas, todavía hasta en la propaganda de la Segunda Guerra Mundial de Frank Capra. Frank Capra, ya saben, qué bello es vivir. Hay cinco películas documentales que se hicieron de apoyo a las tropas. La que se hace sobre Rusia habla de que el Ejército Rojo lucha por la libertad. Lo hacen los americanos. Es decir, es que aquí está todo mal, todo mal contado, en fin, todo desastroso. Pero lo fundamental, cuando tú llegas al extremo de escupir sobre los niños de paracuellos asesinados, de escupir sobre los muertos del gulá, de burlarte, porque eso es una burla, de los dos millones de camboyanos asesinados sobre los siete millones que tenía ese pobre país. De celebrar la masacre de un millón de personas en Viendan del Norte y dos millones de personas en Viendan del Sur, más otros dos que se ahogaron en el mar porque huyeron del terror. Y vas a los premios Goya con una camiseta de Ho Chi Minh. Es el Willy Tolerdo, el que tiene ahora una serie en televisión. Supongo que en premio a sus servicios por la libertad, como toda esta gentuza. Es decir, cuando estamos viviendo la apoteosis del guerra civilismo, van los eudópodos de la prensa y nos dicen que lo que quiere el PSOE es romper con Podemos. No, hombre, no. No, hombre, no. Vamos a ver. Aquí lo que quiere Sánchez es quedarse en el poder diez años para empezar. Y eso es lo que le ha prometido Pablo Iglesias con la ETA y la Esquerra. Y por supuesto no van a estar diez, van a estar dos. Pero dentro de dos años, mientras los partidos tocan el violón, habrá referéndums que llamarán consultivos en Madrid y ejecutivos en Bilbao y en Barcelona para la rotura de España y la romperán. Yo hoy escribo en El Mundo que a propósito de una frase que se ha recuperado el primer mitin que da Otegi, el jefe de la ETA y de lo que no se llama ETA, sino Bildu, Pochu, Machu, Pichu o simplemente PSOE. O simplemente Podemos. Sale una tía del PSOE diciendo que los de Bildu son personas maravillosas, personas maravillosas. Los que homenajean a los etarras asesinos. Esas son las maravillosas personas del PSOE. Lo malo es Vox. Ayer sale el mulo de la Moncloa pegando coces como en él es habitual. Y le preguntan, hombre, que es que siguen haciendo homenajes, que es que el Parlamento Europeo ha criticado a España por permitir homenajes a asesinos en las calles. Pero son sus socios. Son sus asesinos. Ahora la ETA ya no es la asesina de socialistas. No. La ETA es la asesina socialista. Y dice, no, lo que importa no son las siglas. No, Bildu, no es PGE. Dice, porque PGE se lo ha aprendido. Hasta tres letras llega. Sin chuleta. Presupuestos generales del Estado. Y si hay otras tres, que eran V, O, X, Vox, que firmaste con la ETA que había que apartarlos, esas siglas, ¿qué? Es verdad que se sumó casado a ese linchamiento inmediatamente al día siguiente. Y dicen que va a romper. ¿Este qué va a romper? Este lo que va a hacer es lo que está haciendo porque la oposición está de rodillas. Ayer, casado, se hizo la foto con la marea naranja, no ciudadana realmente, con toda la rebelión, que tiene que ser la primera de una continua rebelión porque los partidos no harán nada. Se hace la foto y además ya ha salido, atención, salta la noticia con Isabel Díaz Ayuso. No salió apuñalándola, sino conduciendo al lado de ella. Se ve que ya la consideren destructible y ahora ya Teodoro no ha dado orden de cargársela. Ahora ya Teodoro ha considerado que Madrid... Vamos a presumir de Madrid. Ayer, por primera vez, mientras ha sufrido Madrid, la mayor campaña en contra que ha sufrido nadie nunca. Ni Esperanza Aguirre. Bueno, se hace la foto. Noticia de hoy. Ya han pactado los jueces el reparto para el Supremo y el Consejo. Y va a ser una señora llamada Pilar Teso, propuesta por el PSOE, la que será la encargada de la corrupción judicial. Ese es el futuro que nos espera a tres años, que no llegamos. En fin, consolémonos con lo de ayer que fue realmente extraordinario. Miles de personas se manifestaron este domingo contra la ley CELA en más de 30 ciudades de España. La plataforma más plurales organizadores de la protesta anuncian que pedirán amparo a la Unión Europea e instan a los partidos en la oposición a interponer recursos de inconstitucionalidad contra una ley que acaba con el español como lengua vehicular, ataca la educación concertada y especial, fulmina la inspección educativa y reduce la exigencia al mínimo, permitiendo el paso a bachillerato con asignaturas suspensas. Entre los participantes, padres, profesores, alumnos, directores y familias enteras que se desayunaron con la entrevista de Isabel CELA en el país donde la ministra de Educación aseguraba que su ley cambia una filosofía elitista por la equidad. Primero, no puede cambiar una filosofía, una tía petarda que dice arte de fiera brasa en vez de bálsamo de fiera brasa, es decir, una petarda analfabeta que no ha leído ni el Quijote. Segundo, elitismo es exactamente lo que necesita la educación española. Elitismo en la educación es lo que necesitan los pobres. Becas, esfuerzo, control, competencia. Ella, como es rica, ella como es millonaria, a ella le da igual. Ya buscarán escuelas privadas. Montilla puede prohibir el español en Cataluña. Él lleva a sus trillizas al colegio alemán, bilingüe español-catalán. Español-catalán. Perdón, español-alemán, no catalán. ¿Catalán de qué? Lo dan en en los trabajos manuales. ¿Elitista? ¿Elitista, tía petarda? Suspender, acabar con el suspenso es acabar con la educación. Les da igual que haya pobres analfabetos. Les da igual. Son millonarios, progresón, la escoria de la humanidad. Nunca ha habido un grupo dirigente en España tan repugnantemente analfabeto que desprecie tanto a la gente pobre como para los que acaban con la educación que es el ascensor social de los humildes. No crean ustedes que este es el asunto principal, pero vamos a los periódicos y que aparecen. Las cuestiones de fondo, no. Las fotitos. ¿Qué es que tenemos tanta culpa en los medios, sobre todo algunos, como en los propios partidos políticos? Las fotitos. ¿Qué políticos fueron? No se ha hecho una evaluación de cuántos coches salieron, no cuánta gente pudo participar, pero las fotitos no faltan. Partido Popular, Ciudadanos y Vox se unían a las concentraciones y enviaban a sus representantes a las marchas. Pablo Casado, conduciendo el coche acompañado de Isabel Díaz Ayuso y Martínez Almeida, prometía poner freno a la ley CELA en aquellas comunidades donde gobierna el Partido Popular. La presidenta madrileña explicaba que estos decretos ya están listos en Madrid Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de Vox, anunciaba que su partido recurrirá a la ley. Begoña Villacís desde Ciudadanos reivindicaba el derecho de los padres a elegir el colegio que quieren para sus hijos. Les escuchamos junto a la ministra CELA. La equidad es el centro de la ley. La equidad combinada con la excelencia porque si no, no habría calidad en la educación. Y eso es que procurar el sistema educativo tiene que conseguir que cada persona desarrolle su propio talento al máximo. En cuanto llega al gobierno de España derogaremos esta ley porque es mala para el futuro de nuestros hijos, es mala para la unidad nacional y es pésima para la calidad educativa. Vamos a seguir garantizándole a todas las familias la libertad de elegir el tipo de educación. Han sido demasiados años de tolerancia ante los ataques que ha venido propiciando la izquierda y el nacionalismo contra la educación. Esto es un debate sobre la libertad. El Partido Socialista no puede permitirse suplantar a los padres. Uy, que no puede permitirse. Lleva permitiéndoselo. A veces se enteran algunos analfabetos. Hay una gente que con tal de demostrarse maravillosa, súper chiripitiflautica y centrista, claro, y mirar despectivamente a lo que llaman radicales de izquierda. Llaman radicales de izquierda a la ETA. Es más, luego dicen que la ETA no es de izquierda. No. No, va a ser ahora de derecha liberal. Pero sobre todo a la derecha. Uy, que asco para la derecha. Ah, no. Que vuelva el PSOE de Rubalcaba. Vamos a ver. Analfabetos. Jóvenes analfabetos columnistas que me escucháis. Me padecéis. Me padeceréis mucho tiempo. Sois analfabetos funcionales. No sabéis nada de la historia de España. La educación se la carga Rubalcaba. La educación, repito, se la carga Rubalcaba. El hombre que es el elemento de continuidad que va desde José María Maraval en el 82 hasta Celá en este año maldito es Alfredo Pérez Rubalcaba. Alfredo Pérez Rubalcaba es el que está como subsecretario, luego como ministro de Educación, siempre con el grupo de prisa, es el que hace la LOXE. La LOXE es la que lleva dentro ya todo lo que saca ahora Celá. Acabar con el esfuerzo. Se meten, eran todos perenes, se hicieron todos catedráticos. Se crearon la universidad como es ahora, cubiles proteccionistas de mafias universitarias. Es Alfredo Pérez Rubalcaba, repito, el elemento de continuidad entre la ruina que empieza José María Maravall y la basura que acaba de ponérsela. El elemento de continuidad en la educación no es Podemos que no existía, no, es el Partido Socialista. El Partido Socialista es el que acaba con la educación pública, se la carga minuciosamente y el elemento que durante más de una década garantiza esa ruina porque para cargarse la educación pública que nos lega el franquismo que ya con UCD está así asá pero había gente con criterio y el que se la carga de raíz es el grupo del Partido Socialista que encabeza José María Maravall y cuyo hombre fuerte es durante más de una década Alfredo Pérez Rubalcaba. A ver si los lerdos que pregonan que vuelva Rubalcaba Rubalcaba el del Faisán el de las pruebas falsas del 11M el de España merece un gobierno que no le mienta el del golpe primero judicial el que premiaba a Gómez Bermúdez por haber hecho la pachanga que hizo con el 11M que es Rubalcaba el de la LOXE el de la reforma educativa el que se cargó la educación pero 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 en fin indigna sois dignos súbditos de Pedro Sánchez que ayer pues pegó las coces habituales si el gobierno negocia las enmiendas a los presupuestos una de ellas la relativa a la prohibición de los desahucios presentada por Unidas Podemos y sobre la que ambos socios del ejecutivo han estado negociando durante todo el fin de semana estas conversaciones coinciden con la alerta lanzada por la agencia de vivienda social que advierte que en Madrid por ejemplo ya hay al menos 15 casos de viviendas ocupadas cuyos usurpadores llaman al juzgado alegando COVID para retrasar este desalojo Sánchez garantiza que no habrá desahucios hasta el próximo 31 de enero y sobre los pactos con Bildu dice que las únicas siglas que le importan son las de los presupuestos generales del estado que las siglas que le importan a este gobierno son las siglas de PGE presupuestos generales del estado si la pena es que no lo vean aquellos partidos que se opusieron pero en todo caso esos partidos que se opusieron representan a una minoría y la mayoría está en el espacio a mi juicio del sentido común este es este este es el que dicen todavía hoy lo siguen diciendo está a punto de romper a punto de romper España payasos bueno y lo último sí según el último informe actualizado por la asociación dignidad y justicia todavía quedan en nuestro país 378 asesinatos de la ETA sin resolver esto supone que el 44% de los atentados cometidos por la banda no se puede atribuir a ningún asesino la asociación que preside Daniel Portero actualiza sus bases de datos coincidiendo con la campaña de acercamiento masivo de presos etarras a cárceles vascas y de cambio de grado lo que supone la puesta en libertad de muchos de ellos que ya disfrutan de permisos carcelarios la diferencia entre el informe actual y los anteriores es que dignidad y justicia incluye los atentados anteriores al 77 aquellos que fueron amnistiados entiende Portero que una cosa es la amnistía y otra diferente que las víctimas no conozcan quienes fueron los asesinos Portero reclama nuevas vías penales para el esclarecimiento de estos asesinatos porque aunque solo sea acogiéndose la ley de memoria histórica ahora llamada democrática estaría bien ¿no? que esas familias que no saben quién mató a su padre a su marido a su hermano tendrán derecho a saber quién los mató tendrán derecho a un juicio o no pues que aquí se va a enjuiciar a Keipo de Llano y no a Otegui no a los Ternera no a los de Juana Chaos pues no porque sencillamente los Ternera los Otegui los de Juana Chaos están en el gobierno no solo en el poder están en el gobierno dirigen el gobierno la cabeza de este gobierno no es el cabezabuque de Sánchez la cabeza de este gobierno es naturalmente la ETA que es la única cabeza que ha tenido enfrente además de pistola la democracia española durante más de 40 años el separatismo catalán de Puyol no fueron más que los aprovechateguis del terrorismo vasco de la complicidad miserable de esa sociedad levítica ensotanada criminal hipócrita con los asesinos del desprecio y el olvido a las víctimas catalanes han sido los discípulos aprovechados o los aprovechados sencillamente del terrorismo vasco que de todas maneras ya creó una variante con Terra Llure en Cataluña para que siguieran matando y en Galicia con la UPEGA que es que algunos tampoco se quieren enterar mejor dicho no saben nada de la historia de España hoy leo una entrevista con Valls que yo creí que ya estaba en París donde nunca debió salir la izquierda quiere resucitar las dos Españas vamos a ver so bobo las dos Españas las resucitas tú que vas de centrista las dos Españas las resucita el centro la izquierda resucita la guerra civil las dos Españas eso es eso es un mérito de los que quieren ser la tercera España aunque no dicen la cuarta o la quinta el centro por su propia naturaleza polariza polariza el país no remedia nada al contrario lo que hace es debilitar a la derecha para que no se enfrente a la izquierda esa ha sido su única función o se debilita solo o acompañado una pausa es la mañana de Federico con Federico Jiménez los Santos con Silvia Rivero y Daniel Muñoz y vamos con la corrupción comunista o sea si hay un partido corrupto de nacimiento es Podemos que nació en la corrupción de Venezuela y sigue corrompiéndose y corrompiendo todo lo que toca primero es comunista y por lo tanto no cree en las leyes cosa natural si tú quieres derribar un régimen lo que tienes que hacer es aprovechar las leyes que te convienen y saltarte las que te molesten dirán ustedes o sea como los atracadores y los asesinos exactamente vean que ha captado la cosa exactamente siempre han sido así siempre serán porque es su ideología vamos a ver lo explico para que lo entienda hasta un columnista de centro la ideología marxista leninista se basa en la lucha de clases pero para llegar al poder establecer la dictadura del proletariado que es la dictadura del partido comunista en nombre del proletariado tienen que convertir la lucha de clases en guerra de clases y la guerra de clases en guerra civil ¿por qué creen que les gusta tanto la guerra civil que perdieron a estos cenúteros? porque quieren ganarla aquella ya no pero esta sí y tienen que provocar una guerra civil que puedan ganar provocaron la que creían que iban a ganar y la perdieron pero eso solo ha sucedido en España el único el único país que ha derrotado militarmente a Stalin fue España todos los demás en todos los demás ganó en el caso de Corea empató Stalin en todos los demás ganó la Unión Soviética excepto en España razón por la que se saca la gente de la fosa claro pero son la corrupción en persona roban lo que tienen y lo que no tienen y hacen cualquier cosa sobre todo para engañar a la gente porque para ellos no existe la mentira existe la propaganda esto incluso un centrista lo entendería el tesorero de Podemos mintió al juez Escalonilla según un contratista citado como testigo de frutos intentó justificar ante el magistrado que las obras en la sede del partido comenzaron dos semanas antes de la formalización del contrato por un derrumbe sin embargo el contratista lo niega también la gerente de Podemos Rocío Bal niega ese derrumbe pero es que además ella niega que las obras comenzasen antes de lo establecido en el contrato El Ministerio de Asuntos Exteriores pretende reforzar la lucha contra la inmigración ilegal que parte de Senegal hacia Canarias únicamente con un avión de vigilancia marítima y 25 agentes a bordo de un buque mientras este fin de semana han seguido llegando cayucos a las islas tras su reunión con el presidente del país y con su homólogo Arantxa González Daya advertía a las mafias Un mensaje muy claro y compromiso muy claro por parte de las autoridades senegalesas de luchar conjuntamente contra la migración irregular la clandestina la que está en manos de redes criminales Quien utilice las vías ilegales tendrá que volver a su país por lo tanto utilicen quien quiera hacerlo las vías legales Vamos a ver con esto con esto no paras nada ¿Qué vas a parar? Hay un hay un vídeo que está funcionando mucho por las redes que me llegó ayer y estuvimos mirándolo en Libertad Digital es un vídeo de un puerto de Mauritania en el que parece pues una verdadera no sé invasión ustedes han visto la película Troya pues cuando llegan las mil naves de los saqueos parecen los mil cayucos las mil balsas las mil pateras como quieran ustedes llamarla y están allí esperando es impresionante verlo le dicen esto es un vídeo de hace seis meses y es un puerto pesquero pero hoy esta mañana esta madrugada estaba yo un poco neurótico porque mañana sale este libro y esto es como tener un niño sabes que tiene que salir pero no estás no duermes y he estado viendo que en realidad los cayucos los roban o sea los esa ese vídeo ese vídeo no 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 me dicen es un bulo no no es un bulo no no es un bulo no no es es un vídeo real es una flota pesquera una flota pesquera el problema es que esa flota pesquera vende o deja que le roben esos cayucos y esos cayucos son las que en los buques nodriza llegan luego cerca de canarias y en aguas internacionales se queda la nodriza y echan los cayucos los cayucos se están vendiendo por mil dos mil euros dos mil euros cuando el sueldo al mes en mauritania senegal está entre los 100 y los 200 al mes imagínense de pronto ese ingreso que esos cayucos los hacen con cuatro juncos y dos tablas es decir la maquinaria que hay es absolutamente increíble quienes llegan a canarias los más fuertes y más ricos los más gángsters y eso como se para hombre eso se para de la única manera que se puede parar por la fuerza eso se bombardea es que no hay otra manera no 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 sin personas todas esas flotas que están ahí como luego se venden y se utilizan para lo que se utilizan se bombardean entonces les vas a dejar sin pesca hombre ustedes que creen que canarias puede resistir 20 mil ilegales más este año como empiecen los tiros que están a punto de empezar entre Argelia y Marruecos a través del polisario que creen que va a hacer Marruecos venga adelante pues ustedes saben lo que son 20 mil tíos ya han metido 14 mil este año 20 mil más en canarias hasta navidades ustedes saben lo que eso significa acabar con canarias y la va a parar la petarda esta de exteriores eso solo lo para el ministerio de defensa el ejército español el ejército español que se tiene para defender las fronteras españolas si quieren luego mandan al papa con los cayucos a la conferencia episcopal y de paso hacen un bien y a los curas etarras para que sufran allí pero eso o lo paras en origen o no lo paras es que no no entienden la cuestión esto es una invasión es una invasión y las invasiones se combaten y si no pues se produce la invasión en fin mientras tanto en Barajas tenemos una invasión de virus desde hace no sé cuánto tiempo bien ahí tenemos a Rubén Fernández que está al pie de los PCR porque hoy por fin por fin después de siete meses el embarazo siete vecinos ya ya llegaba a término y Madrid se ha salido con la suya ya hay pruebas Rubén ¿cómo está Barajas? Buenos días bueno pues de momento muy tranquilo no es como los tiempos prepandemia como dices desde hoy se empiezan a exigir los PCR en origen la medalla lleva implantada desde hace tres meses en países como Italia sin embargo España se suma desde hoy de momento los primeros pasajeros procedentes de Argentina y Colombia certifican que se ha cumplido todo la aerolínea les exige PCR al entrar al avión al salir tienen que enseñar un código QR que se tienen que descargar de una web del gobierno de España y entregar la PCR de nuevo en una ventanilla sin embargo otro avión procedente de República Dominicana asegura que solo les pidieron el código QR y nada más lamentan que se han gastado el dinero en balde en una PCR están exentos aquellos cuyo destino final perdona Rubén a ver que no te he entendido bien o sea que en Madrid a pesar de que iban a pedir no pedían a República Dominicana por si era Julio Iglesias o qué bueno parece que es un error de la aerolínea porque eso lo de la aerolínea los que tienen que exigir la PCR al subirse al avión y los que tienen que indicarle la aerolínea no vuelve a navegar para España pero hombre tendrán que hacer algo para imponerlo bueno es que me escandaliza sinceramente y les tienen que indicar a dónde tienen que entregar la PCR en una ventanilla y no les han dicho absolutamente nada o sea que el protocolo lo han cumplido a bullones que están viniendo desde Argentina y de Colombia pero por ejemplo este de la República Dominicana ellos mismos se quejan de que no les han pedido nada también hay quejas de personas personas que viven a caballo entre España y otros comunitarios y tienen que viajar por negocios todas las semanas denuncian que es muy caro que desincentiva a viajar o que igual sustancia por negocios es inferior a las 72 horas que les exigen el PCR de antigüedad bueno pues a esta hora así opina Barajas les escuchamos es bueno que lo pidan porque sabemos los que viajamos en el avión que ninguno está contagiado de COVID al momento de tomar el avión pero a los dos que son pasajeros en tránsito no se le exigen el test de PCR lo exige la aerolínea para subirse al avión y aquí también ubicaron lavatorio privado Medellín sé que en el último momento cuando ya todo el mundo estaba sentado volvieron a llamar a seis personas pero no supimos si volvieron a entrar a sentarse o pasó algo eso no lo sabemos me parece muy caro deberían de aceptar también pruebas serológicas de antígenos anticuerpos claro yo viajo todas las semanas también y es muy caro claro y ni hablar cuando viajo con la familia pues que no viaje pues que no viaje es que nos hemos acostumbrado a que saltarse la ley es lo normal es que esto realmente parece ya toda España la república de los tontos ni siquiera la titular en esa mañana de Federico la república de los tontos con Santiago González eres tonto muchacho tú eres tonto no Santiago González él es muy espabilado y muy valeroso porque el artículo que sacas hoy en el mundo está siendo unánimemente aplaudido en la redacción bueno pues que te voy a decir muchas gracias me complace mucho ese criterio vuestro bueno es que vamos a ver es que aquí esto del buenismo va a acabar a pesar de que siempre se dijo que por la caridad llega la peste pero bueno es que ya tener caridad con los etarras ya es el colmo y convertir a Luke que fue un pardillo que se empeñó en hablar con la ETA en un héroe de la resistencia no pero no héroe era Gregorio Ordóñez o sea no Luke y encima con las hijas podemitas o sea es que manda narices que números estamos viendo que cosas estamos viendo bueno pues mira empecemos con ello a ver Teresa Cunillera delegada del sanchismo en Cataluña ha comentado sobre el asesinato de Ernest Luke su muerte no fue en vano porque los terroristas dejaron de matar siguiendo su consejo que me dice así así lo dice la buena mujer esta era la que cambiaba de marido eso no lo tengo yo detectado hubo una que hablaba así con un aspecto como Martínez Soria pasado por el Lampurdán o sea yo que era bueno también un poco de Sangay pero que no se le entendía casi nada cuando hablaba pero una vez no sé si fue ella era del PSC desde luego senadora y entonces cambió de marido y dice pues cuando un marido no te gusta lo cambias digo mira mira como en el corte inglés si 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 te llevas el ticket ojo eso también es verdad hay que tener cuidado bueno pues Luigi el gran Luigi escribió hace algún tiempo en mi blog sobre esta querencia irrefrenable de Luke por el diálogo que tanto le ponderaba Gemma Nierga ese ejemplo de intelectual alternativa y escribió muy sintéticamente Ernest Luke balando con lobos y luego cuando no es fiesta Irene Montero hombre que ha hecho un video magnífico en el que decía hoy nos hemos reunido las ministras de igualdad en Europa y he pedido una alianza de todos los países para garantizar los derechos humanos de las mujeres María Eugenia preguntaba en lo humano claro María Eugenia preguntaba en Twitter vamos a ver cuántos ministerios de igualdad hay en Europa Irene con quién te has reunido y Messie de Sanfua también se sorprendía con razón derechos humanos para las mujeres europeas pero esta mujer en qué mundo vive calla que igual se refiere a las musulmanas ah amigo ah amigo acabar ya con el velo y todo eso exacto bueno fray Josefo que es poeta y malagueño intervenía este fin de semana en favor de perfectus detritus o echeminga dominga que viene de Francia quieren que dimita el hombre porque está condenado por dos cositas no pagar la seguridad social a su asistente y llamar violador a un inocente asesinado por una candidata de Podemos pues ni que hubiera robado dos tarros de crema eso es verdad es que hay dos balas de medir al PP todo es poco a los otros todo es demasiado exacto Luela Parsons sobre la nueva ley de educación el comunismo iguala a todos los ciudadanos en la pobreza la ley CELA los igualan al alfabetismo que también está bien traído sí y finalmente dos tonterías que hacen podio Jorge Martínez nos trae la noticia de última hora no confundir con la última hora de Dina Busselham y que dice que inmigrantes ilegales alojados en el hotel Sarenal de Palma de Mallorca se han declarado en huelga de hambre se cuenta que uno de los recién llegados en Patera se mostró molesto porque le habían adjudicado una habitación sin vistas al bar no aquí ya cabe cualquier cosa cualquier cosa fíjate este segundo ejemplo la diputada socialista Carmen Baños colgó un tweet de la cuenta de Europa pero es que publicaba una información ilustrada con una foto de Arnaldo Otegi la diputada escribió al que sale en la foto no lo conozco pero conozco a los diputados y diputadas de Bildu y son maravillosas personas fíjate fíjate Federico que esto es lo que Zapatero consideraba el sentido de la responsabilidad de los diputados socialistas y de las diputadas naturalmente en su primera legislatura al votar la investidura de Felipe González José Luis vio que su compañero de escaño había recortado medio folio en el que había escrito con letras grandes sí como una chuleta para no equivocarse a la hora de la votación ¿sabes lo que he hecho en falta Santi? que tú que tienes cabeza y ese archivo y esa memoria investigues a Gaspar Zarrías porque encantó la herencia envenenada dos que vamos para el capítulo tercero falta el gran protector de la pantoja que ese fue el primer cuadrumano votante ese ser humano que vota con las dos manos con los dos pies y le falla al otro pie porque no llega porque es pequeñico gordo está muy atacado muy regordío y entonces no le da el cuarto seudópodo no le da y entonces solo consigue votar por tres pues ese sujeto es Gaspar Zarrías y ese es el padrino de la pantoja el que conseguía que todo le saliera legalmente gratis en la Junta de Andalucía oye hazme el favor hazme una cata histórica algo algo tengo escrito sobre sobre este sujeto sobre Gaspar Zarrías y es una historia bastante siniestra de su padre que no recuerdo ahora exactamente pero el asunto era que una hermana de Gaspar Zarrías se había ennoviado con un falangista y y entonces bueno pues pues claro cuando pasó lo que pasó en esta al falangista lo metieron preso y estaba en un tris de entregar la cuchara es decir de ser llevado junto a la tapia del cementerio que era un lugar donde se solían practicar estas estas cosas y entonces el padre que tenía influencias y tal lo cambió por un doble de luces proporcionó otro candidato al fusilamiento para salvar al novio de su un sobresaliente sobresaliente de paredón sobresaliente de espada sí señor por cierto que qué artículo más estupendo escribió ayer John Juaristi sobre los subalternos por seguir utilizando términos taurinos bueno pues yo vuelvo a recordar hoy en el blog de Santiago González Ernest Luke y Martín de verdad no cabe un tonto más hasta mañana Santi hasta mañana que será otro día bueno vamos a ver Daniel tenemos que ahorrar en la mutua como siempre además ahora en estos tiempos fíjate el sector servicios está esforzándose desde luego por hacernos las cosas más fáciles un buen ejemplo lo tenemos en la mutua además de poder dar partes y solicitar asistencia con su aplicación en menos de 6 minutos te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros llamando al 902-555-485 902-555-485 también puedes consultar las condiciones en mutua.es bien pues vamos a acercarnos a la situación de la prensa económica vamos a ver cómo está el valle de los caídos financieros es la mañana de Federico con Federico Jiménez Losantos Luis Fernando Quintero te comunico que tenemos 4 minutos más de publicidad por hora toda la mañana a partir de este día extraordinario que celebramos con alegría o sea que tú verás bravo, bravo que entre publicidad siempre es bueno y en la radio lo sabemos Federico muy rápidamente dos asuntos en libre mercado Sánchez aumenta la deuda por persona en 3.193 euros desde que gobierna informe de José María Rotellar con los datos mensuales del Banco de España y te destaco también en El Economista los servicios públicos de empleo piden 132 millones a día para paliar el colapso de trabajo un colapso que como dice hoy Voz Populi ya lleva a miles de españoles a dejar de cobrar el ERTE en noviembre por un cambio burocrático lo he visto con horror igual que vi con alegría David Vinuesa Buenos días el fallo de Ter Stegen creo que en la historia de los cantes deportivos que campean por España no hay una cantada como esa Sí, lo bueno es que además Yanis Carrasco consiguió un caño que para mí es anotológico tiene una calidad tremenda Sí, bueno los titulares victoria del Atlético de Madrid 1-0 ante el Barcelona sigue líder la Real Sociedad que también ganaba ayer empate del Real Madrid ante el Villarreal en el Estadio de la Cerámica gol de Mariano y la noticia más actual es que Marga Sol ficha por Los Ángeles Lakers lo hemos conocido esta madrugada mira uno por otro así que va a intentar ganar su segundo anillo con Lebrón y compañía pues me alegra mucho nos vamos a las noticias de cercanía ES ES RADIO